Buenas tardes amigos de la agencia de noticias Andina, gracias por seguirnos por redes sociales y también por Facebook. Las matemáticas son para muchos de nosotros un dolor de cabeza, pero bueno, estamos en un lugar donde no necesariamente es así, nos encontramos en el colegio Sacoliveros de Jesús María con estudiantes que van a participar en la 58 Olimpiada Internacional de Matemática que se realizará en julio en Brasil y queremos conversar con ellos y también con el profesor para que nos cuente cómo es su rutina, a qué se dedican ellos mientras están estudiando y también qué labores hacen aparte. Vamos a conversar en estos momentos con el profesor Jorge Tipe. El profesor Jorge Tipe es uno de los docentes que va a viajar con los escolares a decir en julio y cuéntanos profesor cómo es que se enamora a los estudiantes de la matemática, cómo se les enseña. Bueno, el caso de ellos es un caso especial porque de hecho a ellos ya les gusta la matemática, les gusta bastante y es por eso que se puede hacer algún tipo de entrenamiento especial con ellos. Es cierto, las cosas que ellos hacen no lo puede hacer cualquiera, pero digamos que las cosas que ellos han hecho, de repente ganar algunos concursos cuando eran más jóvenes, ha hecho que se les pueda ir seleccionando y cuando ya están a este nivel reciben un tipo especial de clases, ya adecuados a lo que ellos necesitan, cada vez más exigentes. Pero, digamos, ¿qué estrategias se requieren para que pueda, digamos, a uno desde pequeño gustar en la matemática? Bueno, yo creo que el profesor importa bastante. Yo creo que todos ellos, incluyéndome, yo también en algún momento, hemos tenido un profesor que nos ha motivado a ver la matemática de forma distinta. No solamente, digamos, por calcular cosas o hacerlo operativo, sino ver la parte creativa que hay en la matemática. Yo creo que cuando uno descubre eso, se da cuenta que la matemática es bonita y se anima a hacer más cosas, ¿no? Ahora, estos escolares son seis los que van a ir a Brasil. Usted los va a acompañar. Cuéntenme un poco de qué consiste, en qué va a consistir la evaluación, el concurso. Es una Olimpíada donde participan alrededor de 115 países, donde cada país manda una delegación de seis alumnos. Entonces, es alrededor más de 600 alumnos que participan ahora. Es una sola prueba, o sea, una sola prueba para todos los estudiantes, sin importar su edad. Y la prueba consiste en dos, bueno, en realidad son dos pruebas que se toman en dos días. Una prueba que es de tres problemas para cuatro horas y media, tres problemas para cuatro horas y media, o sea, en promedio una hora y media por problema. Y al día siguiente lo mismo, una prueba de tres problemas para cuatro horas y media. Eso también indica un poco el nivel de exigencia que ellos tienen en cada problema. Son problemas difíciles en realidad. Por ejemplo, ¿de qué materias son? O sea, se puede decir trigonometría, arimética... Hay cuatro áreas en las Olimpíadas Matemáticas. Una es álgebra, geometría, que digamos son las conocidas, digamos, porque se hacen en el colegio, pero hay otras dos que no lo son tanto, que son la teoría de números, que tiene que ver con los enteros positivos, divisores, múltiplos y otras cosas más. Y otra área que se llama combinatoria, que también es matemática discreta, pero abarca diferentes puntos que no se ven usualmente en el colegio. O sea, es ahí donde ellos necesitan algo especial, ¿no? Un entrenamiento especial. Y ellos, no es la primera vez, muchos de ellos que están viajando, entonces, que están participando en las Olimpiadas a nivel internacional. De alguna manera ya tienen un poco experiencia participando. ¿Cómo, digamos, la preparación de ellos es una preparación especial? Acá en el colegio, imagina, allá mismo también. Ellos tienen dos tipos de preparación ahora. De hecho, la principal, la que involucra más horas es la que tienen en el colegio. O sea, el colegio les alabora un programa especial donde llevan clases especializadas, digamos, con diversos profesores. O sea, digamos, ellos tienen algo especial para Olimpiadas Matemáticas. Y yo creo que eso es algo que les ha ayudado bastante, a poder resaltar. Bueno, no solamente ellos, sino también los otros chicos que de otros años. Tener un programa especial les ayuda. Y eso, digamos, le da la ventaja con respecto a... ¿Por qué? ¿Qué le enseñan? Porque justamente se enseñan esos cursos que le menciono. O sea, digamos, en una currícula normal no hacen teoría de números o combinatoria. Y digamos, el álgebra y geometría también son un nivel básico. Pero ellos llevan otros temas y temas más avanzados en esas cuatro áreas que le digo, ¿no? Por eso digo que es especial en ese sentido. Profesores también que conozcan esas áreas también son muy pocos. Es por eso que es algo trabajoso en realidad hacer un programa como para ellos. También por la exigencia que ellos mismos requieren. Ahora, sácame una duda. Hay, este, matemática se enseña a su tiempo, ¿no? Porque hay mucho, este, a veces los padres de familia incluso exigen que se enseñen las matemáticas desde inicial. Hay muchas madres que he escuchado decir, no, mi hijito ya tiene cinco años y sabe sumar y restar y no sé qué más. ¿Eso está bien? Yo creo que, o sea, si saben sumar, restar y eso está bien. De hecho, los chicos suelen mostrar, digamos, sus habilidades a muy tempranas edades, ¿no? Pero yo creo que no es bueno presionarlos, digamos. En el caso de ellos, yo creo que ninguno ha tenido algún tipo de preparación especial en inicial o en primaria. Y, digamos, no, no por esa, por eso ha ocasionado de que le vaya mal, digamos, ¿no? O sea, ellos, cuando les ha gustado a su tiempo, han empezado a conocer más cosas y llega un momento en que ya tienen que, su nivel hace que tengan que llevar más cosas, ¿no? Más temas, digamos. Pero no es algo que han empezado desde inicial, digamos, ¿no? Así es. Bueno, y como dice el profesor, todo su tiempo. Vamos a hablar con los jóvenes, los escolares que están participando en esta Olimpiada y que van a viajar en julio. Ahorita estamos con Raúl, ¿cierto? Raúl, no es la primera vez que tú vas a viajar a una Olimpiada. Anteriormente has estado, me dicen, en Tailandia, incluso has traído medalla de oro. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, sí, tuve la suerte de ir en el 2015 a la Olimpiada Internacional de Matemática que se realizó en Tailandia y, bueno, también, bueno, saqué la medalla de oro y estoy muy orgulloso por eso y este año quiero dar lo mejor de mí para obtener un buen puesto y dejar en alto el Perú. Raúl tiene 17 años, él es natural de Barranca e incluso él está acá viviendo en una residencia que le otorga al colegio a chicos que tienen esta, que están en esta capacidad de participar en eventos internacionales y nos cuenta que su familia está en Barranca pero que lo viene a visitar los fines de semana o él va hacia allá. Esta un poco distancia que hay, ¿de qué manera te afecta? Bueno, yo vine, yo llegué a la residencia cuando estaba en primer año secundaria. Bueno, fue un gran cambio el separarme de mis padres y todo eso pero sabía que era por algo bueno para mí. Entonces, bueno, creo que lo he llegado, lo he logrado sobrellevar y ahora me siento bien. ¿Te has adaptado? Sí, me he adaptado a Lima. Pero igual, como uno no debería de perder el lazo que tiene con la familia, yo cada fin de semana voy a mi casa y ahí estoy con mis padres, con mi hermana y también como que es algo de relajo. Y bueno, sí, creo que sí, ha sido una grata experiencia porque he conocido a varios alumnos de provincia que también, que no tienen en casa en Lima y bueno, he podido entablar buenas relaciones. Así que sí, creo que me ha gustado todo. ¿Acá de qué hora a qué hora estudias en el colegio? Bueno, acá estudiamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego tenemos tiempo para almorzar, recrearnos, ya relajarnos para ser específico. Y bueno, luego a las 3 y media ya retomamos las clases hasta las 7 de la noche. ¿Qué haces en tu hora de relajo? Bueno, no sé, escucho música, veo videos, series, películas. A mí en realidad me gustan bastante ir al cine y todas esas cosas. Sí, prácticamente eso, o jugar fútbol. Todo lo que me relaje. ¿Estás quizá nervioso por lo que se viene para julio? Bueno, sí, como siempre, creo que cualquiera estaría nervioso por el peso que es todo esto, que es representar al Perú en una Olimpiada. Pero trato de calmarme y solo dar lo mejor de mí y ya ver qué pasa. Me contabas que en Chile que has participado, porque tú ya creo que has perdido la cuenta de cuántas Olimpiadas has participado, ¿no? Has participado en varias. Has estado, me dices, en Chile, en Tailandia, ahora te vas a Brasil. Entonces, me contabas que hay una anécdota que contar ahí en Chile sobre tu celular. Sí, sí, es que, bueno, me acuerdo de que ya nos íbamos a ir al aeropuerto para regresarnos a Perú y ya llegó un carro para llevar a varias delegaciones al aeropuerto. Ya yo normal subí y luego me avisaron, o sea, de alguna manera revisé si estaba mi celular y no estaba. Lo busqué por toda mi mochila y no estaba. Así que corrí hasta con el conductor, le dije que parase el auto y, bueno, dijo, ya, ok. Entonces, solo te esperaremos unos 20 minutos, así que apúrate. Y ya habíamos avanzado como unas 7 cuadras, así que tuve que correr, correr bastante. Llegué sudado al hotel en el que estábamos hospedados. Por suerte encontré mi celular, nadie lo había agarrado. Y ya, bueno, entonces volví, seguí corriendo y llegué al auto totalmente sudado, como si hubiese sido un maratón o algo parecido. Fue algo que, ahora ya lo veo como anécdota, pero en ese momento sí fue algo vergonzoso y muchas cosas. Pero ya, ahora sí, ya pasó, ¿no? Son parte de las anécdotas que tienes. Sin querer hiciste una maratón. Sí, 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 hice una maratón ya y, bueno, al menos puedo decir, puedo contar eso y, sí, ahora lo veo como algo gracioso que haya pasado. Bien, Raúl. Ahora vamos a conversar un poquito con Daniel Marcelo Benavides. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Me siento muy orgulloso de que esté en Andina Noticias. Marcelo es natural de Huancayo, tiene 15 años y, bueno, él está acá a Lima, pero ha venido con su familia, ¿cierto? Sí, actualmente toda mi familia y yo vivimos en Lima. ¿Y qué tan importante es la familia para el trajín que tienen ustedes para estudiar? Bueno, cuando, sí, es un apoyo. Cuando a veces tengo mucho que estudiar, mi familia me apoya y gracias a mi familia he podido superar a veces situaciones difíciles cuando yo sentía que era demasiado el trabajo, las tareas, todo. ¿Cómo así? ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, una vez, digamos, en un instituto de inglés, me dejaron mucha tarea y tenía que ser un proyecto y, entonces, mis padres me dijeron que yo podía lograrlo, que sí tenía la capacidad para hacer todo eso y, bueno, pues, me animé y seguí trabajando. O sea, aparte, ¿estabas estudiando inglés? Sí, estoy estudiando inglés. ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando también en un instituto llamado el IPNA. Muy bien. Entonces, ¿y tienes idea tú, por ejemplo, Marcelo, no, le he preguntado eso a Raúl, pero, este, ¿tienes idea de qué quisieras hacer cuando termines de estudiar la educación secundaria? Bueno, yo quisiera estudiar una ingeniería, pero más me inclino por la ingeniería electrónica, me gusta bastante programar esas cosas. Muy bien. Ahora estamos con Josep Altavirano. Él tiene 14 años. Él, a diferencia de sus compañeros, los cuatro que están acá, no ha participado en una olimpiada y esta es la primera vez que va a participar en la olimpiada en Brasil. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso, ¿no?, por mi primera experiencia en una olimpiada internacional, pero con las ganas de traerlo, de dar mi máximo esfuerzo y traerlo. Pero algo te cuentan tus amigos, me imagino, de los que ya tienen cancha, ya han participado en otras olimpiadas. ¿Qué te dicen? ¿Qué consejos te dan? Que sigan, ¿no?, que es una bonita experiencia, que no me voy a arrepentir y que siga dando lo mejor de mí. ¿De todas las materias que hay matemáticas que te gustan a ti? La geometría. ¿Qué geometría? ¿Por qué? O sea, a veces, algunos problemas tienen soluciones hermosas, que salen con temas chéveres y eso. ¿Tú eres de los que de repente al fin de semana siguen estudiando o haces otra cosa, te dedicas a otra actividad, tienes un hobby? A veces estudio, a veces estoy jugando play, salgo a hacer deporte y con mi familia también, pasar tiempo. Muy bien. Ahora estamos con Diego Lázaro, que tiene 15 años. Diego también ha participado el año pasado en una olimpiada, ¿cierto? Sí. Buenas. Primero, buenas. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Tú estuviste en la olimpiada en Tailandia? No, yo estuve el año pasado y, bueno, no fue en Tailandia, fue en Hong Kong. ¿A Hong Kong? Ajá. Sí. ¿Cuéntame? Ah, pues, era mi… de hecho, esa fue mi primera olimpiada, era la primera vez que salí del país. Y estuve muy emocionada. Y, bueno, fue una muy buena experiencia, aunque hacía mucho calor. Llegamos cuando era verano en Hong Kong. El calor era muy fuerte. Es un poco como el de acá, pero más húmedo. Ajá. Y, bueno, eso aumenta la sensación y aumenta el bochorno y esas cosas. Ya. ¿Y tú también tienes alguna idea de qué quisieras hacer cuando termines la secundaria, de alguna carrera relacionada a ingeniería o no? Yo, bueno, tengo pensado estudiar ingeniería mecatrónica. Y, bueno, luego de eso tengo pensado fundar una empresa. Muy bien. ¿Y cómo te… cuáles son tus expectativas para Río de Janeiro, Brasil? Pues, voy a dar lo mejor de mí. De hecho, tengo que prepararme bien, estar atento en las clases, practicar en mi casa. Y, bueno, ya veremos cómo me va. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, les agradecemos por seguirnos en esta transmisión. Hemos estado con los escolares que tienen todo un desafío de representarnos acá en Brasil. Van a viajar en julio en Río de Janeiro y esperan traer más medallas de oro, como ya nos han traído anteriormente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión.